hola tauro bienvenido a tu lectura general para el mes de diciembre 2023 vamos a ver tauro cuál es la energía principal que te acompaña durante este último mes del año 2023 te recomiendo ver el colectivo del mes para que tú puedes relacionar las energías con tu propia lectura te recuerdo que es una lectura si tienes tu sol tu luna tu ascendente en tauro y también si tienes venus en tauro para el sector sentimental y emocional vamos a ver tauro signo de tierra cuál es la energía principal predominante que te acompaña durante este mes de diciembre tenemos la templanza terminas el año con suavidad la templanza nos habla de eso nos habla de armonía de suavizar una situación de sentirnos más fluido también con la vida en general no te veo apresurado tienes la paciencia del equilibrio para avanzar durante todo este mes la templanza es si para mí es cuando cuando pasamos momentos rudos difícil fuerte y que sacamos la templanza fue como un algodón un algodón que llega para que tú puedes fluir en agua más tranquilas y menos d de aguas muy movidas porque muy bien la templanza también nos habrá por supuesto de sanación con el tiempo de una situación conexión con el elemento agua puede ser que esté en este puede ayudar mucho el agua de cualquier manera vamos está ahora completando la energía de la templanza con la única tauro signo de tierra un sol luna ascendente porque en diciembre y el fuego lo que fuego algo lo que veo aquí es que el fuego se baja porque el fuego y agua sabemos muy bien que apaga el fuego que baja la la velocidad y el calor de quemarse cuando estamos con una quemadura la primera cosa que sentimos de hacer echar agua fría ok con este sí tenemos el número 10 que nos habla de fin de ciclo también entonces algo muy apasionante muy porque también es muy positivo este fuego pero se puede quemar en una grande pasión en una relación apasionante con alguien o con cualquier situación nos quemamos porque si quedamos en el estado pasión y no lo hacemos crecer en algo más de largo plazo y más fluido nos quemamos y se apaga entonces todo lo siento que es tiempo en diciembre de calmar la pasión y de ir en un camino más de armonía y de fluidez y de suavidad con cualquier sector de tu vida como te diré si estás por ejemplo y lo veremos a nivel sentimental en un inicio de relación muy apasionante muy guau de fuego es tiempo de pasar a algo más suave si no se va a quemar se va a terminar e igualmente en una pasión de trabajo hay que tranquilizar metrizar controlar este fuego para que dura porque la tempranza nos habla de tiempo también y el fuego es muy del momento vamos a ver con de linda oro por eso necesitas a echar agua conectarse con el agua en diciembre de 203 por son los mensajes para todos los solos un ascendente que el regalo del que viene del sol pequeños regalos de la vida también regalos económicos no así de grande cantidad pero siempre da felicidad de los regalos de una persona sea una atención también es un regalo un cumplido etcétera lo que empezamos bien y la partida y el bienestar wow la felicidad bueno creo que este mes tienes la oportunidad de darte este regalo de superar de elevar una situación como te lo dije de pasar a una etapa superior para que tú te sientes feliz hay una felicidad de superar algo de elevar una situación o de tener la la posibilidad concreta también puede ser de viajar de ir a un lugar de no sé de mover una situación la posibilidad también económica de hacerla concretamente y por supuesto consecuencia de bienestar y de felicidad de poder lograr este esta situación atrás tengo el enemigo el retraso eso es muy bien este mes de diciembre hay bloqueos con la negatividad con el autosabotaje con energías exterior también que quiere bloquear tu elevación de tu progresión porque está en bloqueo y tienes la razón tienes otra vez el sol y el sol la pasión y la familia la pasión que se reequilibra que estabiliza hay más confianza y menos necesidad también de probar algo confía en ti porque ya fluye más influye más con tu estabilidad o tu bienestar o porque hay un bloqueo externo que no hay ninguna necesidad de probar de justificar etcétera en tu mes positivo bueno es el segundo signo pero aries fue muy positivo y veo aquí igualmente bueno en el colectivo es un mes podemos podemos algo realmente lograr a nivel de manera positiva vamos a ver vuelvo contigo está oro en el sector de trabajo actividad proyecto y economía a ver cómo está tu trabajo tus proyectos 6 wow 6 de pentáculo es exactamente la templanza el agua fluye entre las dos copas el 6 es el compartir de hoy el recibo recibo y doy hay algo que todo en el 6 de 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 pentáculo vemos un equilibrio en en tu relación con la financia con la generosidad todo está fluyendo y si había conflicto con alguien una situación se encuentra una resolución que fluye entre las dos partes no hay un ganador un perdedor todo estamos ganando aquí porque vamos el trabajo la economía en los proyectos de caudas el 8 de bastos el loco y la templanza aunque perfecto hay algo muy rápido y es este fuego hay una rapidez hay algo que te empuja a liberarte y aventurarte hacer el salto de fe a iniciar algo nuevo templanza calma 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 analice está fluido es es todo ganador para mí para los demás no sé pero hay una grande sanación aquí de liberación pero a esta advertencia que yo siento el consejo es de calmar la impulsividad en esta pasión esta deseo de saltar hacia un vacío y a veces lo lo recomiendo dependiendo pero aquí tienes la posibilidad de calmar este fuego interno para que tú puedes garantizar algo más en el tiempo aunque el emperador que el sol emperador emperatriz ok una pareja aquí pero a nivel laboral bueno vamos a ver si arcanos mayores 1 2 3 ok ves calma no estamos en 45 arcanos mayores estamos hay más menores 1 2 3 4 5 6 y hay más menores que mayor para que ayudarte a calmar temporizar temporizar cualquier situación ok empecemos con esta pareja emperador emperatriz pero el emperador está viendo por el pasado no está viendo la emperatriz que ella está viendo por adelante qué quiere decir aquí veo una necesidad de crear algo de estar listo a dar luz en algo que has preparado y salir de una restricción salir de una alimentación limitación a nivel de tu trabajo de tu de tus proyectos etcétera vemos eso yo veo eso veo también tiempo de tomar la decisión de retomar tu poder y crear tu propio empleo es un mes donde tienes la posibilidad si es tu deseo de tener la posibilidad concreta de empezar este proyecto de independencia a nivel laboral con la emperatriz vemos la noción de tiempo la emperatriz en la noción de embarazo entonces sabemos que el embarazo hay un proceso de desarrollo hacia dar luz y una vez que está en la luz hay también que trabajar sobre esto pequeño y hay que hacerlo crecer entonces veo eso que hay este mes de a nivel laboral sería mejor de trabajar en la perspectiva de largo plazo de dar luz en algo con confianza pero de seguir echando dedicación etcétera para que tu proyecto o tu trabajo sea más en progresión y menos en limitación en un cuadro y en limitación y en limitación siento tu necesidad de libertad y de evolución este mes digo eso porque veo la reina de oro y el 9 de espada creo que si necesitas mover mover situación a nivel económico tu estabilidad te preocupa puede ser también pero lo que siento con el 7 de espada voy a aclarar este por con el 7 de espada el 5 hay una falta si hay una falta de una falta de libertad una falta de poder expresar tu creatividad de poder crecer en tu actividad tu trabajo hay una falta hay un sitio donde doloroso preocupante donde es necesario dar fin y tienes el fin con el 10 de espada y el caballo de espada otra vez siento una rapidez de tomar la decisión de terminar eso me parece que en diciembre vas a tener la decisión si de acabar con algo complicado un trabajo pero pero yo pongo un pero siento que si decides de sacarte de este lugar de trabajo de hacer lo que está haciendo tienes que tener una perspectiva con la emperatriz y la templanza tienes que haber habido preparado lo que va a hacer después de salirte de este sitio o de este trabajo como lo he visto con el loco y la templanza el salto de fe lo haces en diciembre pero hay algo atrás que se está preparando no está saltando al vacío este mes y lo digo también con el rey de bastos y el sol porque el rey de bastos es una madurez de energía a nivel laboral es sumamente positivo porque hay confianza y estabilidad es un rey también es un jefe como el emperador con la diferencia que eres muy apasionado el emperador es más estricto el rey de bastos tiene más pasión y más apertura la flexibilidad pero esta es seguro de lo que haces y el sol entonces vemos que hay una claridad sobre lo que tú quieres hacer perdón por el corte tauro vuelvo contigo entonces sí siento que como un deseo de tu parte este mes de terminar con una restricción económica y de buscar la solución no buscar o tener el coraje de avanzar en algo que te permitiría salir de esta restricción y progresar a nivel económico y quiero con el 7 de espada y el 5 de tentáculo para ti tauro el 8 si el 8 de espada tenemos 8 9 10 entonces vas terminando poco a poco esta falta si esta batalla este conflicto es de conflicto 5 y el mundo lo puedes concluir siento que en enero puedes realmente tener la libertad la liberación de este peso que tuviste todo el año a diciembre todavía hay pero hay una evolución hay algo que se calma con la templanza pero siento que enero va a ser tu mes de cluturar y de avanzar en una progresión y salir de esta falta muy bien vamos con el sector sentimental y emocional este mes con el peti le norma tauro sol luna ascendente y venus para el sector sentimental y emocional de tauro en diciembre 2023 2023 el hombre pero si no de tierras sol luna ascendente la escoba el corazón y la luna una última por favor para tauro y la torre sí o que aquí la escoba me habla de batalla de conflicto con un hombre o con tú mismo una guerra porque el lado masculino con la escoba me habla de guerreros la fuerza masculina d a nivel sentimental y emocional con la luna porque falta de claridad porque hay no hay progresión con la torre hay una limitación hay una soledad siento que hay un conflicto interno para los solteros de no ver de no saber cómo salir de esta restricción personal de soledad tal vez más ampliamente veo mucho taurus con relaciones al hombre a la masculinidad con conflictos y problemas siempre con la dificultad relacional comunicación y hay una voluntad de protegerse para cómo proteger su corazón para no volver a los mismos los mismos tipos de historia con el masculino puede ser que eres hombres y que atrae mujer con este lado masculino lo que sea yo hablo de aspecto energético masculino y femenino cuando estoy con usted en youtube y a veces en lectura personalizada porque tenemos los dos lados entonces igualmente trabajo mucho con el masculino el femenino en adentro de un solo ser voy a aclarar varias cartas de oro con la escoba el libro porque el libro nos habla también de nobleza algo más bonito que llega hacia encima del conflicto de la batalla pero también puede ser una legalización de algo grande un nombre de ley o una decisión tomado del lado masculino de manera concreta en la luna el sol y la torre el anillo ok la montaña veo parejas aquí casados o comprometidos si es tu caso si no es tu caso no estoy hablando contigo que tiene confusión emocional con su pareja hay como conflicto hay necesidad de aclarar situación veo el solo como si el solo es manipulador en este sector sentimental mentiroso que el oportunista etcétera para ganar la batalla entonces hay como una necesidad y es un camino largo también necesidad del bote de avanzar y aclarar una decisión de volver a sentirse amado amada de volver al sentimiento con el perro entonces hay varias opciones una decisión de liberarse de una relación donde falta de claridad falta de autenticidad o hay una necesidad para los solteros de de avanzar y abrirse sanar su corazón sanar su relación al masculino para darse la oportunidad de reconectarse con el bienestar o nada más con puede ser también a nivel amistad en decepción conflicto pero abrirse a avanzar sobre el bienestar para uno y no dejarse encerrarse en una visión tóxica de relación en general y para dos otros perdón si es darse el regalo de irse hacia lo que es más importante el bienestar de uno y dejar atrás de batallar para conseguir o llenar este bienestar con una situación exterior es buscar su bienestar su felicidad dándolo a uno mismo entonces es como dejar de esperar desde afuera y empezar a darse desde adentro ok vamos con el chacrata este mes de diciembre abre el camino para dinero como lo veo otra vez en enero hay una liberación tercer ojo no me sorprendo conciencia este mes de diciembre hay una concientización vas a bueno trabajas a abrir este tercer ojo el ojo invisible el ojo interna para sentir a los mensajes de tu alma desde tu corazón el corazón te va a dar las vibración y porque todo se tiene que calmar en ti encontrar una tranquilidad una paz una fluidez en tu vida y no tratar de batallar para conseguir algo entonces soltar tal vez el conflicto el control soltar la dureza en en relaciones y caminar en aguas más tranquilas muchas gracias hasta oro disfrute de diciembre nos vemos pronto hasta luego chao chao